Y gobierno departamental a la espera de la firma del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. En Arauca se debe realizar más controles a los venezolanos. El gobierno departamental de Arauca espera la firma del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes por parte del gobierno nacional. Con este documento se podría tener más control de los venezolanos. Bueno, es una estrategia que vemos que el gobierno nacional busca implementar para establecer y ejercer un control de información sobre la población que está en el territorio. Para poder ejercer controles de seguridad, de oferta de servicios, para poder identificar capacidades o talento humano. Y poder establecer políticas públicas claras en beneficio de un desarrollo integral en el país que permita que esta población venezolana se vea beneficiada. No podemos ver todo desde un punto malo. Lo debemos ver con buenos ojos y mirar qué hay y qué competencias vamos a tener en este tema. Pero vemos que puede ser una acción importante para ejercer controles, sobre todo en los territorios, para que no haya duplicidad en beneficiarios, para saber qué tipo de personas están en el territorio, para generar controles muy específicos. Y me parece que es una muy buena opción que desde que se dé buen manejo puede generar grandes resultados en el territorio nacional. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña García, manifestó que en esta zona de frontera podrían llegar centenares de migrantes. Claro, esto puede motivar un poco más la migración partiendo de que el corte está el 31 de enero, el que demuestre. Y pues tenemos que estar preparados. Aquí en Arauca la fuerza pública ha venido ejerciendo los controles de manera constante y permanente en este tema. También hay otro equipo interagencial que brinda y garantiza los derechos a los refugiados, a los migrantes en tema humanitario. Pero pues se deben ejercer un poco más los controles, no generar expectativas más allá de las que realmente se puedan y brindar, brindar ante todo un canal de información claro y unos controles precisos para que esto no traiga un efecto transversal o colateral al tema demográfico de nuestro territorio. Según el funcionario, con este Estatuto Temporal de Protección para Migrantes se podrá identificar a los delincuentes de nacionalidad venezolana que llegan al departamento a delinquir. Por supuesto, nosotros vemos que a través de las carreteras, de los corredores viales, pues hay cientos de venezolanos que muchas veces se les paran a hacer registros o algún tema y no portan ni documentos. Yo veo con las noticias que se va a hacer inscripción biométrica, lo cual permitiría no solamente a la justicia colombiana, sino a la justicia internacional, identificar a qué personas están por acá y pues quienes tienen algún tipo de requerimiento de la fuerza pública, de su propio gobierno, pues también generar controles ante la delincuencia que se pueda generar. Las autoridades de Arauca esperan la firma de este estatuto por parte del presidente de la República para aplicarlo en esta zona de frontera.